Dime por qué lloras Y mis pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto, ¿y por qué serás? Lo contesta el mundo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme De hecho no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo junto No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames más quédate otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo, porque es el destino Porque no se mueve, somos un espejo Y tú así serías lo grito de mi reflejo No me ames para estar muriendo No hay toda una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar muriendo No hay toda una guerra llena de arrepentimientos 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 谢谢 Y tú así serías lo que estoy perdido Yo no hay toda una guerra llena de arrepentimientos No hay toda una guerra llena de arrepentimientos No hay toda una guerra llena de arrepentimientos Tal vez un poco hablaremos uno con el otro y seguiremos siempre juntos Este amor es como el sol que nace, nace en la tormenta Tomamos cometas en la misma estela No me ames No me ames No, 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 no me ames No lo que seas va a tratar de sufrir o no vivir No me ames No me ames No me ames por favor No me ames